Bienvenidos a este momento de paz en Radio Paz. En la lectura de hoy observamos a Jesús que sana a un sordomudo. Él lo lleva a un lado, le mete la mano en la boca y en los oídos y esta persona sale hablando y escuchando. Le dice, efetá, ábrete. Yo creo que hoy es un día que también Jesús nos dice que estemos alertas con estos sentidos, con el oído y con la boca, que quiere que nos abramos un poco. También creo que es un día en que nos quiere en oración, en silencio, irnos a un lado, como es con este enfermo, que busquemos ese momento de estar a un lado, aislados de lo demás para estar con Él en el silencio, en la oración. Y en ese momento que estamos íntimamente con Jesús, que lo estamos escuchando, podernos dejar tocar por su mano, poderlo escuchar para poder entender cuál es la voluntad de Él en nuestras vidas, qué nos quiere decir Él. Y también un momento para pedirles que nos ayude a expresarnos, cómo decir, cómo llevar este mensaje de amor, de justicia y de esperanza a los demás. Y así como decía toda la gente asombrada alrededor de Él, que decía Él todo lo hace bien, hasta hace oír a los sordos y hablar a los modos.